¡Dale un fuerte aplauso al Señor! 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 A ti quiero confesarte Que ya no camino Que no vivo como antes A solas Cuando todos duermen Y cuando el sol se esconda A solas Conversaré contigo Sobre mis temores Que son como el fuego Que están ardiendo dentro A solas Tú dime lo que no hacer Dímelo a solas Tengo tanto que aprender Tú háblame ahora Saca el peso De mi vida Que me ahoga A solas Dímelo a solas Dímelo a solas Tengo tanto que aprender Háblame ahora Saca el peso De mi vida De mi vida Que me ahoga Háblame ahora Háblame ahora En esta tarde A solas Háblame ahora Háblame ahora Háblame ahora A solas ¡Gracias!